Martin Luther King Jr. fue un pastor y activista por los derechos civiles muy conocido en las décadas de 1950 y 1960. Él creía que todas las personas debían ser tratadas por igual, sin importar el color de su piel. Muchas personas lucharon en contra del Dr. King y sus seguidores. Martin fue arrestado varias veces por oponerse a las leyes que eran injustas con los afroamericanos, pero eso no detuvo a Martin Luther King. El Dr. King dirigió protestas pacíficas y se reunió con líderes estadounidenses, incluyendo el presidente Lyndon B. Johnson, para discutir los derechos civiles. También ofrecía discursos inspiradores que abogaban por la igualdad. El 28 de agosto de 1963, más de 200.000 personas se reunieron en las graderías del Monumento de Lincoln, en Washington, D.C., para escuchar el famoso discurso de Martin, Tengo un sueño. En menos de un año, el 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles, prohibiendo la discriminación por raza. Este fue un paso a gran escala para Martin y para el movimiento de los derechos civiles, pero el trabajo no había terminado. Martin continuó el resto de su vida trabajando para promover los derechos civiles y acabar con el racismo. El Dr. King tenía muchos seguidores, pero también hizo muchos enemigos. Uno de ellos era James Earl Ray, quien asesinó a Martin Luther King en 1968, disparándole mientras éste se encontraba en el balcón de un hotel en Tennessee. La muerte del Dr. King fue una gran tragedia, pero su legado continúa. Hoy recordamos a Martin Luther King como un gran hombre que trabajó para asegurarse que todas las personas en Estados Unidos fueran tratadas con respeto y justicia. i Gracias por ver el video.